se sintiera más energía en este día que hemos esperado tanto. Dios mío, ¿no será que quieren que yo inicie mi palabra con un villancito? Bueno, yo me adhiero a los saludos protocolares ya en múltiples ocasiones dados y quiero darle sencillamente la bienvenida a todos y a todas. Agradecer es la memoria del corazón recordando las bendiciones y los regalos recibidos. Y los capitaleños todos debemos de tener memoria para agradecerle al Banco Popular por todo el esfuerzo que ha hecho de dignificar nuestras vidas y de construir bienestar junto a nosotros. Yo quiero que de pies le demos un fuerte aplauso al Banco Popular Dominicano. Ayer desayunaba yo tempranito con mi papá y estábamos recordando algo que nos tocó hacer por una persona que hace muchos años, dos generaciones atrás, también en su momento hizo cosas por nosotros. Es importante que nosotros nos demos cuenta de qué hablamos delante de nuestros hijos, desde pequeñitos. Y es importante que a ellos les digamos a quienes nuestras familias necesitan recordar con agradecimiento siempre. En eso mi papá, mi mamá, tía Chabela, nuestros familiares han sido muy buenos porque siempre recuerdan en Gurabo a quienes hacían posible en su momento que papi y tía Chabela pudieran hacer tal o cual actividad dentro de las dificultades en las que vivían. Y eso le crea a uno un sentido de responsabilidad muy especial. Y si hay algo que nosotros, si no lo hemos aprendido, debemos empezar a aprender y a practicar, es el agradecimiento. Porque el agradecimiento, la gratitud, es esa actitud que transforma lo ordinario en extraordinario. Es eso lo que nos permite darnos cuenta y palpar la grandeza del amor de Dios. Y nosotros a través de las acciones es que demostramos lo que tienen nuestros corazones. Y a través de la responsabilidad social que ha abrazado el Banco Popular, sabemos lo que hay en sus ejecutivos y en esa gran familia. De igual manera, yo tengo que dar gracias siempre y reconocer que como dice ese adagio africano, que yo repito mucho, si quieres llegar rápido anda solo, pero si quieres llegar lejos, haz que acompañar de un buen grupo de personas, de un gran equipo. Y la ciudad tiene en la alcaldía del Distrito Nacional a excelentes colaboradores, hombres y mujeres que abrazamos el servicio con el alma. Y esa es la gran gratificación. Ciertamente el pedergal hoy recibe un parque. Me decía Yolanda esta mañana, es que cada uno supera al otro. Y este es hermoso, como dijo el señor Mármol que papi le comentaba. Pues ciertamente sí, cada uno tiene identidad propia. Cada uno tiene lo que necesita su sector para encontrarle en él un lugar y una fuente de bienestar y de energía. Y aquí es el primero que tenemos una capilla de los que hemos intervenido. Una bendición muy especial también. Venir a contemplar, a orar, a caminar, a disfrutar, en un espacio que como dijo don José Hernández, tiene reglas. Y es aquí donde yo siempre aprovecho para recordar que si bien es cierto tenemos derechos, tenemos deberes. Y muchas veces nos olvidamos de que la construcción del bienestar depende de la decisión de cada uno de construirlo. Y empieza con ese cumplimiento, porque de eso se trata la dignidad también, de respetar el derecho de los demás. Y aquí hay reglas. Vamos a leerlas siempre. El que las olvide y nosotros nos demos cuenta, vamos con amor a recordarle que debemos respetarlas. En esta ocasión nosotros tenemos aquí un cogestor que se llama Carlos de las Rosas. Carlos, ¿cuántos años que tú tienes? 18. Es el primer joven que en los más de 160 espacios recuperados es cogestor. Yo quiero que aplaudamos a nuestros jóvenes su talento y su responsabilidad. Nosotros confiamos en ellos. Y este hermoso parque lo confiamos y lo ponemos para que nos acompañes en cuidarlo, en comunicarnos de manera continua a cualquier situación. Y yo aplaudo también a mis queridos regidores y a nuestros diputados de esta circunscripción. Aquí está Elías, para quien pido un fuerte aplauso. Ciertamente, hoy los municipios que viven aquí en El Pedregal sienten la alegría. Maritza, tú decías el orgullo, la alegría que tú estás contenta. Todos esos sentimientos tan hermosos que uno recibe, que uno siente cuando llega algo maravilloso a nuestras vidas. Pero yo les puedo asegurar que es más gratificante para nosotros que asumimos esta responsabilidad que para ustedes que la reciben. Y eso es lo que nos levanta y nos para todos los días para con amor, pasión y entrega dedicárselo a esta ciudad. Y más gratificante aún, saber que Santo Domingo cuenta con el Banco Popular de forma incondicional para hacer las cosas bien, de forma transparente, honesta y sobre todo digno. Y cualquiera diría que hoy, 14 de diciembre, pues nosotros estamos ya culminando estas buenas noticias para los municipios. Pues no. El Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional, el 22 de diciembre, estaremos en los girasoles con nuestra primera dama, entregando un parque esperado por décadas. Y desde el Pedregal aplaudimos a los girasoles también. Lo vamos a disfrutar, vamos a venir a aprovecharlo, pero lo vamos a cuidar también. Y en ese mensaje de cuidar, los dejo en sus corazones la responsabilidad y la reflexión de lo que implica recibir este lugar en estas condiciones. Que todo el que venga sepa la responsabilidad que tiene, que la tiene para consigo mismo y para los demás. Nadie construye bienestar sin estar bien. Venga aquí a nutrirse, aproveche y visite la capilla. Venga con amor que es la fuerza transformadora. Ahora, el Señor nos llama a amarnos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Por ahí empieza el bienestar. Y cuando nosotros nos sintamos bien, procuremos hacerlo. Entonces, vamos a ser capaces de multiplicar esas emociones y esos sentimientos en bien. Y la República Dominicana necesita de esa fuerza transformadora. Porque la capacidad, la preparación, el compromiso, lo tenemos muchos servidores públicos que hoy podemos decir, Santo Domingo, ya te lo he demostrado. Muchísimas gracias.